Encuentran un barco desaparecido hace un siglo en el Triángulo de las Bermudas. Aunque no se ha conseguido saber de qué fue de las 32 personas que viajaban en el barco, un equipo de investigadores ha logrado hallar los restos de la embarcación pérdida en 1925. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi salió de Charleston, California, sur, en dirección a la Havana, Cuba. Aquel barco contaba con 32 tripulantes y una carga total de 2.351 toneladas de carbón que viajaban a la ciudad cubana para cerrar un acuerdo comercial. Pero solo dos días después de partir, se le perdió la pista precisamente en la zona del Triángulo de las Bermudas. Ahora, casi un siglo después, un equipo de expertos ha encontrado el barco. El SS Cotopaxi desapareció sin dejar una sola pista, salvo una pequeña señal de socorro. Esto sucedió el 1 de diciembre de 1925, cuando algo sucedió que provocó que el carguero mandase un mensaje inalámbrico solicitando ayuda. Solo unos minutos después, el más absoluto silencio y la completa desaparición del barco. Ni un solo resto de la nave, ni de la carga, y mucho menos de los 32 tripulantes que iban a bordo. ¿Qué le había pasado al SS Cotopaxi? ¿Por qué se había esfumado? En realidad, en la fecha en que desapareció el barco no se hablaba del Triángulo de las Bermudas. El concepto nació en 1953, fecha en que los primeros investigadores de esa área geográfica, con forma de triángulo equilátero ficticio, situado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, empezaron a unir extraños casos durante varias décadas extrañas desapariciones de barcos, y aviones llenaron el nacimiento de este mito. Desde entonces, fue considerada una zona peligrosa en la que se calcula que, en el siglo XX se produjo la desaparición de unos 50 barcos, además de unos 20 aviones, todos ellos de manera inexplicable, no solo por las escasas señales que dieron antes de evaporarse, sino porque, en muchos casos, no se ha vuelto a saber nada de los aparatos, ni de los tripulantes que iban en ellos, aunque tiene más de leyenda que realidad. Y precisamente, en ese marco se encontraba el SS Cotopaxi. Ha sido ahora cuando los investigadores han conseguido iluminar el caso, que hasta la fecha estaba sin resolver. El biólogo marino, Michael Barnetti, y el historiador británico, Guy Walters, trabajaron mano a mano para intentar saber qué había sido del SS Cotopaxi. Después de trabajar concienzudamente con información que conocían del barco, en el momento previo de su desaparición, los expertos pronto descubrieron que podían haber hallado la solución. 29 de diciembre de 1925, o SS Cotopaxi, partió de los Estados Unidos con destino a Habana, en Cuba, desde en town el de Nunca Más Sería localizado. Tras acudir a los archivos de Lloyds of London, la aseguradora del banco hallaron la posición exacta, desde la que el barco mandó la señal de socorro, aquel 1 de diciembre de 1925, cuando acudieron a la zona, a unos 65 kilómetros de la ciudad, a San Agustín, en Florida. Hallaron los restos de un barco en el fondo del mar. Tras analizarlo en profundidad descubrieron que se trataba del SS Cotopaxi. Aquel barco desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Curiosamente, el lugar del hundimiento era conocido localmente como Bear Creek. En ningún momento había sido relacionado con el SS Cotopaxi. Ahora, los detalles del descubrimiento serán dados a conocer. Ship Creek Secrets, la serie de ciencia, Channel, aunque aún quedan misterios sin resolver. ¿Qué hizo que el barco mandase una señal de socorro? ¿Qué ocurrió con la tripulación? Un extraño caso que poco a poco comienza a resolverse.